3 de la tarde con 27 minutos nuevamente. Los saluda Raquel Salazar, esto es Agenda Parlamentaria. Estamos en compañía de la congresista, vicepresidenta de la República, Mercedes Araos. También es presidenta de la Comisión de Economía. Congresista, muy buenas tardes. Bienvenida a Congreso Televisión. Bueno, antes de abordar sobre un proyecto de ley muy importante que tiene que ver con la fiscalización de los gobernadores regionales. Se está en el Congreso, se está de nuevo, se ha informado en lo que ha informado la titular del Parlamento. Entonces, ha presentado una moción para interpelar al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, que también es vicepresidente. Y hemos escuchado más temprano al presidente Kuczynski señalar que él desea que vaya chinchero, que hay que esperar el informe de la Contraloría. Pero, ¿qué opinas sobre esta nueva interpelación al ministro Vizcarra? En realidad es una reiteración de la interpelación anterior, porque lo que he visto, además, no he leído el detalle, pero he visto que son las mismas 83 preguntas que la vez pasada. Con lo que él ya respondió esas preguntas por escrito, porque el día que le tocaba responder esa interpelación, trajo el documento, lo dejó en el Congreso a las autoridades para que todo el mundo tuviera a la disposición las preguntas. Ahora, si bien él ha traído ya esas respuestas, él está dispuesto a explicar con mucho gusto. Estoy segura que aclarará de la mejor manera los cuestionamientos, las preguntas que tengan los congresistas. Y, bueno, procederá el proceso, porque sí creo que chinchero es una prioridad para todos. ¿Debe ir la obra? Sí, claro. Y estoy segura que se va a demostrar con lo que el informe que la Contraloría traiga, o las observaciones que se hagan, se puede mejorar lo que haya que resolver. Se puede llevar a cabo un proyecto, porque ha sido una mejora. Realmente la adenda a ese contrato era para mejorar las condiciones iniciales para que, y esto no es raro cuando hacen esos tipos de enmiendas, a mí me ha pasado cuando he sido ministro, hemos hecho enmiendas a contratos, se pueda corregir a favor del país, porque uno está cuidando de los intereses del Estado. Y en este caso era cuidar los intereses del Estado para que no se pagan esas tasas de interés leoninas que se hubieran tenido que pagar. Ahora, también se está hablando de la posibilidad de interpelar al ministro del Interior, que se presentó ante la Comisión de Defensa por esta movilización del Mordejo, específicamente por esta custodia, Gaby, que brindó un grupo de efectivos policiales. Sí, todavía no entiendo cuál es la razón de esta movida, de pedir, o de cuestionar, o llamarlo a interpelar. Creo que es innecesaria porque él ha venido a explicar, inmediatamente se le ha citado. A la Comisión de Defensa, ha quedado claro que hay un vacío legal. Tanto es así que en la Comisión de Constitución, perdón, no de Constitución, de Justicia, que preside el congresista Jerezí, haya un proyecto de ley para hacer más precisa esta norma que habla sobre la propaganda al terrorismo, este tipo de cosas, que ha sido presentada por la bancada fujimorista. Hay dos propuestas que son fujimoristas, además, y que nosotros vemos con muy buen ojo, porque creemos que son dos buenas iniciativas que traen, yo creo que hay que, palabras menos, palabras más, pero que traen justamente un ajuste a la ley, que hoy día, después de 15 años, no se puede aplicar. No se puede aplicar. Muchos se preguntan, ¿para qué está esa ley? Si no se puede procesar, detener a nadie por hacer apología al terrorismo. Por la apología al terrorismo. Entonces, yo creo que estas iniciativas son muy buenas, están creo que en corto intermedio, o sea que seguirán el debate como corresponde dentro del Congreso, pero la que tiene que aprobar esa norma somos nosotros en el Congreso. Entonces, estoy... Y todos están de acuerdo. Y estamos apoyándola. De verdad, estamos apoyándola. Mi bancada cree que es justo que hay una norma de esa naturaleza para bien de nuestro país y también para proteger a nuestros policías. Porque imagínense si estos señores, por alguna eventualidad, lo hubiéramos... Hubiera pasado algo, cualquier cosa. Se hubieran victimizado mientras hacían la apología del delito que tienen tremendo y victimizándose ante el mundo internacional porque dirían que los policías en el Perú van y persiguen y les hacen daño y los matan. No vamos a permitir que nos hagan eso. Vamos a proteger a nuestra policía nacional. Consiste otro tema y que preocupa a todos es la de la labor que realizan los gobernadores regionales. Muchos están involucrados en actos de corrupción. Y la pregunta es, ¿por qué ellos no rinden cuentas ante el Pleno del Congreso? Se les cita a las comisiones y muchas veces, ya sea gobernadores regionales o alcaldes, no vienen y no pasa nada. Usted tiene justamente una iniciativa en ese sentido sobre la fiscalización a los gobernadores regionales. Mire, en el caso de gobiernos regionales en particular, la ley de descentralización indica que ellos tienen que rendir cuentas. Es el artículo 75, literal A, de la ley 27867, que es una ley orgánica de los gobiernos regionales. Y dice que tienen que rendir cuentas a el Congreso de la República. Y sin embargo, el Congreso de la República en su reglamento no tenía ninguna forma, no había incorporado ese mandato de poderles exigir la rendición de cuentas. Entonces yo creo que con mi iniciativa que le he presentado esta semana, y espero que se vea pronto en el Congreso, justamente podemos poner una resolución legislativa que nos permita, es un artículo nada más, que permita a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, de acuerdo a esta ley, a poder ejercer las facultades de fiscalización de la gestión de los gobiernos regionales. ¿Qué hacemos? Hacemos un plan anual de fiscalización de los gobiernos regionales y a la misma vez le ponemos una cláusula que si no asisten, que es obligatoria su asistencia, y si no asisten, bajo percibimientos, pueden ser denunciados por delito de desobediencia y de resistencia a la autoridad. En la actualidad, si bien ellos tienen que rendir cuentas, no hay ninguna precisión de qué... Y no pasa nada si no se presenta. No pasa nada, en este caso nosotros ya le ponemos sanción. Entonces creo que esta propuesta, que es una propuesta sencilla, nos ayudaría a nosotros en el Congreso a tener las facultades para evitar lo que pase, lo que pasó esta semana, que en la Comisión de Fiscalización se citó a un gobernador, creo que por tercera vez, y el señor simplemente desairó el venir acá. ¿Esta presentación sería ante el Pleno o ante las comisiones? Ante la Comisión de Fiscalización, por lo menos para que sea obligatoria. Para que sea obligatoria. Exacto, ahí obligatorio. Ante el Pleno, no lo quiero poner ante el Pleno porque sería quizás un exceso, pero sí en la comisión que le corresponde, que es la Comisión de Fiscalización y Contraloría. ¿Y qué es con los alcaldes? Porque los alcaldes, muchos alcaldes no se presentan. Es más, hemos escuchado al presidente del AMPE señalar, bueno, que para eso tienen la Oficina de Control Interno, la Contraloría, apetaría contra su autonomía, que quién supervisa la labor de los congresistas, ha señalado. A nosotros nos supervisan, tenemos control interno también, tenemos la labor de la propia Contraloría de la República, que es un agente externo a nosotros que también nos controla. Vamos a los hechos recientes que la Contraloría ha opinado hasta por las compras que ha hecho el Congreso, o sea que sí hay control, acá hay balances entre el Congreso y el Ejecutivo, hay los procesos de check and balance, como se dice. ¿Y qué hacer con los alcaldes? En el caso de los alcaldes, que también son las autoridades ejecutivas, también podemos hacer lo mismo, pero eso sí significa un cambio en la ley orgánica. Y yo voy a presentar una propuesta para arreglarnos, ajustarnos a un cambio en la ley orgánica de municipios para que rindan cuentas, porque toda autoridad tiene que rendir cuentas, y no puede pensarse que es algo exclusivo, de plena libertad, y no tomar decisiones sin consultas y sin chequeos. ¿Y qué ha pasado con la descentralización? Cuando hemos visto a esas autoridades involucradas en actos de corrupción, todo lo que han estado robando, que pertenecían a bandas, que involucraba a regidores, también efectivos de la policía, unos dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Se ha fallado algo en la descentralización? ¿Qué se puede mejorar? Yo creo que bastantes cosas hay que mejorar. Primero, la intención de una descentralización no era para hacer 24 regiones, que es un exceso, porque eso es reproducir los departamentos, pero por 24, con autoridades que además no rinden cuentas, que dependen absolutamente del presupuesto de la República, no tienen el grado de manejo adecuado de sus presupuestos, y que tienen actuaciones. A mí me ha pasado cuando he sido ministra de Economía, enfrentarme a algunos señores que decían, es mi plata y yo con ella lo que me da la gana. Decirle al señor, usted está administrando recursos del Estado, que son en realidad los recursos del pueblo, no son suyos, ¿no? Y claro, uno de ellos es el que me dijo, eso está en la cárcel ahora, ¿no? Es efectivamente uno de los que están en la cárcel. Ahora se entiende cómo es que se atreve a decir todo eso. Exacto, ¿no? Pero frente a esas cosas creo que hemos fallado en el modelo de descentralización. Uno de los temas es que no teníamos capacidad de control, como es el que estoy planteando yo, y el Congreso tiene que tener esa capacidad de control. Efectivamente también hay otras medidas de incentivos adecuados para que se rindan las cuentas y hayan los incentivos para que realmente se reúnan en lo que hoy llaman mancomunidades territoriales o regionales, porque hacer 24 regiones con presupuestos totalmente disímiles y a veces sin intereses que confluyan en el beneficio de toda la región, que son más bien regionales los intereses antes que particulares de ciudades, inclusive con conflictos con sus alcaldes, es complicado. Creo que lo que está pasando ahora con la articulación que se da entre el Ejecutivo y los bienes regionales, los gores ejecutivos, está ayudando a hacer una cosa mucho más ordenada. Sin embargo, sé que revisar un poco más la ley de descentralización. El Consejo Nacional de Descentralización se desactivó, ¿no? Pero ahora hay una oficina dedicada al tema de la descentralización que está trabajando y dándole un seguimiento más cercano al trabajo. Creo que hay que darle los incentivos adecuados para que algunas cosas, por ejemplo, sean normativas más bien de carácter nacional. Por ejemplo, hay temas que son... El tema de salud, por ejemplo, hay cosas que deben ser... El órgano rector a nivel nacional tiene que ser el gobierno nacional y se han descentralizado tanto las funciones que pierden esa rectoría y perdemos capacidad para hacer intervenciones. Entonces, una epidemia en una localidad se convierte en un problema nacional, no es un problema local y tenemos que tratarlo como un tratamiento nacional. Entonces, por ejemplo, hay temas que hay que trabajar de esa manera con más cuidado. Otro tema que, si me permite, es sobre la reforma electoral. Hay un subgrupo que persigue la congresista Patricia Donaire y ha recibido iniciativas ya también, la Comisión de Constitución del Jurado Nacional de Elecciones, del mismo Poder Ejecutivo, que son insumos que van a enriquecer este debate, aunque ha generado la molestia de la congresista Donaire. ¿Hay una diferencia sobre el número de firmas requeridas para inscribir un partido político? Me dicen que ya va a empezar el pleno, ya, ya no hay tiempo para más, ya va a empezar el pleno. ¿Qué temas se van a abordar hoy día en el pleno? Bueno, se están viendo temas de los decretos legislativos, hay una norma, por lo menos que ya se confirmaba, de economía, que es de urgencia, sobre el tema de jubilación para los trabajadores, los jubilados del sector metalúrgico, bueno, en fin, otras. Sobre el número de firmas requeridas, algunos señalan que debe ser, el Ejecutivo propone 1%, el grupo de trabajo que preside la congresista Donaire es 4%, o podría ser hasta 3%, ¿por qué rebajarlo? Yo creo que podría rebajarse un poco, no necesariamente tenemos que llegar a la propuesta del Ejecutivo, hay que contemplar la posibilidad de más acceso, si es que se va a poner más restricciones, o sea, más sanciones a los malos actos y que te lleven más rápido a la salida, ¿no? Yo creo que hay que ver los balances de cómo salga el conjunto de la propuesta. Y no estamos discutiendo del trabajo que ha tenido este grupo de trabajo. En buena hora había un grupo de trabajo en el Congreso, pero creo que las iniciativas y las propuestas que pueden venir el Ejecutivo, el Jurado Nacional de Elecciones, son propuestas que están hechas para enriquecer el debate. Por ejemplo, a nosotros nos importa mucho el tener estas reglas de claridad en temas de contrataciones con la publicidad, en la televisión, que es tan cara, tan complicada, o los temas de transparencia... ¿Sobre los aportes? De los aportes. En la propia transparencia, los candidatos desnudarnos, si se dice así, en frente a la UIF, para que se sepa que estamos limpios y que no tenemos nada sucio ni corrupto detrás de nosotros, ¿no? Así sea solo un candidato. Sí, a mí no. Yo no tengo ningún problema de la información. Creo que es lo importante, que nosotros demostremos que estamos sin problemas y eso no significa que se haga público, ¿no? Lo único que sí son casos... Los casos raros serán los que serán notificados, pero los casos que no tienen problema, todo el mundo se queda tranquilo porque nadie va a publicar su información ni va a afectar los derechos de privacidad que tiene esa persona, ¿no? Ya para finalizar, tenemos entendido que ya tiene que ir corriendo para el hemiciclo. Se está reabriendo el caso Madre Mía a raíz de la difusión de estos audios. ¿Usted está totalmente de acuerdo? Yo sí creo que dado las nuevas cosas que han salido a la luz, ese tema tiene que volverse a revisar con propiedad porque lamentablemente hay nuevos testimonios, hay audios, en fin, hay un montón de detalles nuevos que no se conocían o no se tomaron en cuenta en su momento y creo que es el momento que los tomemos en cuenta porque es lamentable solo pensar que alguien haya podido cometer crímenes de lesa humanidad como eso, ¿no? Y que ha llegado a ser, bueno, todavía no está aprobado, solamente hay indicios, pero todos dicen, bueno, si se hubiera conocido en su momento, aquí hemos tenido como presidente. O sea, como dicen, yo no creo que haya sido una práctica generalizada de todos los militares, pero algunos abusaron, algunos abusaron y hay que resarcir a las personas que fueron afectadas de esa manera, son los derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Su libertad, y sobre todo porque eran las personas menos pudientes a las que hemos afectado de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer esta investigación en serio. Si es verdad, ojalá que no lo sea, digo yo, pero si es verdad, es muy doloroso reconocer que hemos podido equivocarnos de esta manera tan grave, ¿no? Así es. Muchísimas gracias a la congresista Mercedes Arauzzi, que es vicepresidenta y presidenta también de la Comisión de Economía y que va a ir corriendo hacia el hemiciclo. La dejamos libre. Muchísimas gracias, congresista. Y nosotros tenemos ya imágenes justamente del pleno del Congreso que reanuda su sesión. Ya ahí está.